De aquella tarde tan lluviosa Donde nos conocimos, no te olvidarás Cuando a los ojos nos miramos, casi enamorados No te olvidarás De aquella noche tan bonita, de nuestra primer cita No te olvidarás Y de ese beso tan deseado, tanto tiempo esperado No te olvidarás No, no, no No te olvidarás de mí No podrás No te olvidarás No, no No te olvidarás De mí Jamás De las canciones que cantamos Las poesías que leímos No te olvidarás De aquel hogar casi escondido Donde tanto nos amamos No te olvidarás No te olvidarás De ese día que creíste Que te estaba engañando No te olvidarás De aquella lágrima De aquella lágrima en tu cara Cuando dije que te amaba No te olvidarás No, no, no No te olvidarás No podrás No te olvidarás De mí No, no No te olvidarás De mí Jamás No, no No, no No te olvidarás De mí No podrás No te olvidarás De mí No, no No te olvidarás De mí No te olvidarás De mí No 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 No